El Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, a través de la Dirección de Asociatividad, emitió un circular administrativo donde las cooperativas deben actualizar su documentación. Entre los documentos solicitados está el reglamento a los estatus que cada cooperativa tiene. Las cooperativas debemos de actualizar nuestra documentación. No es nada que esté pidiéndose de más, todo esté enmarcado en la ley. Y dentro de los documentos solicitados está el reglamento a los estatutos que cada cooperativa tiene. El reglamento por ley se establece que 60 días después que se apruebe el estatuto debe la cooperativa también aprobar su reglamento. Pero han pasado muchos años y algunas cooperativas no hemos cumplido. Entonces ahora a través de esta circular se nos manda a actualizar esa documentación. El que ya la tiene debe de presentarlo y hay una fecha establecida para ello que es del 1 de octubre del 2023 y finaliza el 28 de febrero del 2024. Otra petición es el número RUC. El número RUC, todas las cooperativas se supone que la deben de tener. Unas tal vez no están actualizadas, otras están vigentes. Pero también está requiriendo el número RUC certificado con una razón de fotocopia por un notario que es conforme su original. El otro documento que está solicitando a través de la circular la dirección de asociatividad es una constancia de cuenta en la banca nacional y eso tiene que ver con la aportación del capital ordinario que las cooperativas por ley deben de tener. Entonces solamente se está pidiendo una constancia de que tenés una cuenta en un banco y se supone que si tenés cuenta ahí tenés tus depósitos. Entonces ya algunas cooperativas hemos cumplido con esa petición y esperamos que el resto de cooperativas cumplan porque la circular es clara. si no se cumple con la fecha que ellos tienen, no va a tener la cooperativa acceso a tener sus servicios como son las certificaciones para la vida orgánica de la cooperativa que ahora es necesario y te están pidiendo en todos los lugares que va actualizado tu consejo de administración, actualizado tu junta de vigilancia, tu comité de educación y tu listado de socios activos que toda cooperativa debe tener porque no se está pidiendo nada de más, todo está enmarcado en la ley y es prácticamente un llamado que se nos está haciendo y nos están dando un tiempo suficiente como para cumplir y de esa manera pues estemos al día con la institución. Para Noticias 12, Nora González.